Bueno, la verdad que es muy duro las lesiones para un jugador de fútbol, pero bueno, yo tengo una mente positiva de que cada vez que me lesiono, cada vez que hay un obstáculo, trato de superarlo mentalmente muy fuerte. Bueno, no necesitas muchas, porque hoy tuviste una sola y es suficiente. Bueno, ahí es virtud mía de ir a todas y bueno, por suerte se equivocó el defensa y la otra definí como lorto, pero se metió. Me dice, me voy a tatuar acá a Michael Santos, jugó el 9 del 10 a la quiniela, un fanático tuyo que estaba acá por la puerta recién festejando. No, que trate de tatuarse a su hijo o algo, que no, no, es un loco. Bueno, la rebancha con Boca, ¿cómo la ves? Y ahora esperemos ver el partido patronato Boca, a ver quién pasa la final y ahí analizar el rival. ¿Qué pensás de toda esta gente que vino? Le dio un marco, parecían locales aquí, ¿no? Sí, una locura, la gente siempre acompaña, creo que si le hubiesen dado el estadio lo iban a llenar porque está muy loca la gente. No, 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 hay que pensar ya en el domingo una cosa muy abrupta también para jugar una final, creo. Sí, ahora descansar, mañana descansar, regenerar y tratar de pensar en el domingo. Michael, festejaste a lo Messi, ¿no? Levantaste la remerita así, mostraste el 9. Bueno, sí, es el número 1, Messi. Michael. Estoy inatrevido. Michael, saliste reemplazado, ¿cómo estás en lo físico? No, bien. Anoche, justo le estaba comentando que anoche llegamos a la tarde y tenía 37,9 fiebre y pasé la noche mal, pero bueno, me tomé unos Red Bull, una cafeína y tenía que jugar como sea, pero estoy bien, estoy bien. ¿Un mensaje para los hinchas de talleres? No, que se queden tranquilos, que el domingo vayan a alentar y bueno, que disfruten una nueva final.